Ya falta menos, esa es la mentalidad de los romeros de Cotobrús que hoy llegaron al sector de Macho Gaf en el Cerro de la Muerte, la mayoría muy cansados y con ampollas en sus pies, pero con una fe inmensa que los mueve. Son 140, pero en el camino se les han unido unos cuantos que aspiran llegar este 1 de agosto hasta los pies de la negrita de Los Ángeles en Cartago. Ellos caminaban en la madrugada, pero al atravesar el cerro lo tienen que hacer de día porque si no, el frío los congela. Solamente les faltan dos días y poco menos de 70 kilómetros de recorrido para verse a los pies de la Virgen de Los Ángeles. Madre Santa, Virgen de Los Ángeles, hazme compañía cuando la noche me al...